Hola, bendiciones. Quiero saludarlos y bendecirlos en este día. Felices de poder compartir juntos con usted la riqueza del Libro de los Salmos. Les digo que es una verdadera lucha elegir qué Salmos vamos a ir seleccionando para compartir porque todos están con mucha riqueza y mucha bendición. Y el título de hoy dice, ¿Los corruptos o los honestos? ¿Quiénes prosperan más? Me impacta cómo empieza el Salmo 37, se los leo en una versión más actualizada que es Palabra de Dios para Todos y dice, No te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecerán, como las flores de primavera pronto se marchitan. Te está diciendo que las riquezas y la prosperidad, logradas de mala manera, nunca rinden. Nunca se las puede disfrutar en plenitud, se secan como la hierba verde, dice. Y después nos da un consejo muy especial a nosotros, confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Dos promesas que están ligadas al hacer las cosas bien y a confiar en Dios. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Ahora, vivir seguro en la tierra y prosperar, lo empieza a repetir. Es un Salmo largo que tiene 40 versículos, pero aquí en la versión Reina Valera habla de heredar la tierra. Significa vivir seguro, prosperado, bendecido y con el favor de Dios. Los que hacen las cosas bien, dice, heredarán la tierra. Son los que viven esa plenitud. Y me sorprende cuando habla en el versículo 9. Dice, los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Eso está en el 11. Dice, en el 22, los benditos de Él heredarán la tierra. Estar bajo bendición y no bajo maldición. Sigue diciendo, los justos, en el 20, 29. Los justos heredarán la tierra. Vuelve a hablar de esto en el 34. Espera en Jehová, guarda su camino y Él te exaltará. Te llevará a un nuevo nivel para heredar la tierra. Tú lo verás, dice la palabra. Así que, aunque haya muchas maneras de prosperar, la prosperidad completa, la que se disfruta, la que perdura y te alcanza hasta el final y aún tiene riquezas que siguen aún en la eternidad, es la que se hace a la manera de Dios, viviendo correctamente. No permitas que el entorno te quiera tentar a buscar caminos más cortos, porque por el camino correcto la bendición será completa. Que Dios te bendiga.